Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y nos vemos nuevamente para trabajar con la clase número 44. En esta clase, lo que vamos a desarrollar es nuestro taller escritor. Por lo tanto, yo solo les voy a explicar las instrucciones y ustedes lo podrán realizar a posterior. En esta clase nos vamos a centrar, como les decía, en nuestro taller escritor. Y el taller escritor, ustedes ya saben que tiene cuatro etapas. La primera etapa, que es donde yo preparo mi texto, hoy día nos invitan a investigar sobre un animal. Es decir, usted va a poder elegir el animal que a usted más le guste. Puede ser un animal que usted tenga de mascota, o a lo mejor, por el contrario, un animal que no conoces nada de él. Entonces ahora va a investigar sobre él, o un animal extraño para ti. Pueden utilizar un medio de investigación como internet, o a lo mejor un libro, una enciclopedia que tengan en la casa, ¿ya? Entonces, la primera instrucción para preparar tu texto es investigar sobre un animal. Esto quiere decir que nosotros ahora vamos a escribir un texto informativo. No lo vamos a leer nosotros, porque ya hemos leído de diferentes animales con anterioridad. En este caso, de esta semana, usted va a crear un texto informativo del animal que usted elija. Entonces, en este primer paso nos dicen, con los textos informativos hemos aprendido mucho sobre diferentes animales. Donde viven, que comen, su piel, etc. Elige un animal y averigua lo que más puedas acerca de él. Luego, completa el esquema que te ayudará a ordenar y escribir la información seleccionada. Entonces, en la siguiente página, página 69, escribo mi texto. Arriba, escribo el nombre del animal elegido. Y completo esta tabla. ¿Cómo es su cuerpo? Escribo acá. ¿Qué forma tiene? ¿De qué está cubierto? ¿Dónde vive? Si vive en un continente, en muchos. ¿Dónde vive? Si en la cordillera, en el mar, en los lagos, en los ríos. ¿Cómo se desplaza? Es decir, ¿cómo se mueve de un lugar a otro? Si vuela, si camina, si corre, si nada. ¿Ya? Y al final, ¿cómo se alimenta? Si es omnívoro, si es herbívoro, si es carnívoro. Y algunos ejemplos de los alimentos que prefiere. Luego, en la parte de abajo, dibujamos o pegamos una foto del animal. Puede usted dibujarla mirando un ejemplo. O, si tiene la posibilidad, también la puede recortar y pegar en este recuadro. Entonces, ahora, revisa su texto. Y, para eso, usted debe ser muy honesto. Porque debe contestar a estas preguntas. Si eligió un animal, sí o no. Si describió el lugar donde vive. Si dibujé el animal que elegí. Si escribí con letra clara y legible. ¿Cómo yo puedo saber si escribí con letra clara y legible? Es que cuando usted haya ya hecho su texto, entonces se lo pasa a otra persona. Puede ser alguien de la casa, el hermano, la mamá, el papá, una tía. Para que él pueda leer. Si esa persona puede leerlo sin dificultad y entiende lo que usted escribió, quiere decir que, entonces, hizo una escritura clara y legible. ¿Ya? Otra persona lo puede leer sin dificultad. Entonces, ahora, el número cuatro es comparto mi texto. Luego de esta autovaluación, comparto mi texto. ¿Cómo lo va a compartir? Le va a sacar una foto a su texto y lo va a enviar con el ticket de salida número 44. Que es donde va a contestar la pregunta. ¿Por qué elegiste investigar sobre ese animal? Y aquí, entonces, usted me va a contar. ¿Por qué le gustó? ¿Por qué no lo conocía? ¿Por qué era su mascota? ¿Por qué siempre le ha gustado? ¿Por qué lo conoció en una revista o en el zoológico? Entonces, aquí usted lo va a contar. Pero recuerden que, para comenzar, tienen que utilizar la mayúscula y terminar con el punto final, la oración del motivo por qué eligió ese animal. ¿Ok? Entonces, ahora, a trabajar. Investigue sobre su animal y luego me envía lo que escribió. ¡Chao! Que estén muy bien. ¡Chao!